Buenas tardes a todos, como representación de las instituciones y al Centro Pro, Notlachinola, Serapaz y Fundar y al Alto Comisionado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a compañeros padres de familia de los 43 y a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia de que siempre nos han acompañado, que han pasado cuatro años y tres meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues siguen caminando con nosotros, a que sepa el mundo entero de que estamos aquí los padres de familia, que no hemos rendido, porque para nosotros como madres y padres, ha sido muy difícil de caminar cuatro años y tres meses sin nuestros hijos, sin saber dónde están. Ha sido muy difícil para nosotros, porque estamos lejos de nuestras comunidades, de nuestras familias, porque amamos a nuestros hijos, porque extrañamos, porque nos sentimos muy desesperados, desesperadas de no saber cómo están a nuestros hijos. Como el gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó, se borló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México. Pero nosotros no nos callamos, seguimos aquí y como el gobierno nos desapareció a 43, asesinó a tres normalistas o nos destruyendo en la mandíbula o nos dejando en coma y los 43 no sabemos dónde están. Nos cerraron las puertas, entre ellos se encubrieron, donde los expertos los expulsaron de nuestro país porque nos dimos cuenta con sus dos informes que fue de manera coordinada en desaparecerlos a nuestros hijos. Por eso fueron expulsados, así vemos como madres y padres de familia. Y hoy agradecemos a ustedes, así como que aquí en la gobernación de las oficinas, de que nos han recibido sin hacer manifestaciones, sin hacer escándalo para que nos escuchen y nos abrieron las puertas. Eso para nosotros es muy importante porque desde el principio Andrés Manuel Obrador, lo vimos en Iguala, Guerrero, donde la seguridad no nos dejaba pasar y él dijo que nos recibía. Agradecemos. También el día 26 de septiembre de 2018, donde se cumplieron cuatro años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues nos escuchó nuestras peticiones como madres y padres de familia. Y hoy nos encontramos aquí, es para decirles que hemos dado un escalón por firmar el decreto el 3 de diciembre y hoy que se instala la comisión presidencial, es muy importante, vemos como padres y madres de familia, porque ya dimos un paso más y la confianza se va a ir construyendo así como conforme vaya avanzando las investigaciones y pedirles aquí a la hacienda, a las relaciones exteriores, a Alejandro Encinas, pues que no haya obstaculización de la investigación, de la búsqueda de nuestros hijos y que ya no nos digan, como antes nos dijeron el gobierno, que no hay recursos para la búsqueda de nuestros hijos, que pongan todo para que sea pronto de llegar a la verdad. Lo que queremos nosotros es saber qué pasó con nuestros hijos, porque para nosotros queremos de regreso a nuestros hijos a que cumplan sus sueños de ser alguien en la vida. Su único delito a nuestros hijos, ser estudiantes de Ayotzinapa. Por eso estamos aquí los padres de familia y que no nos vamos a rendir, porque con desesperación muy grande, de no saber nada de ellos. Y más difícil cuando cada uno de ellos llega a sus cumpleaños, sin poderle darle un abrazo, sin poder decirle, hijo, hoy es tu cumpleaños, felicidades. Eso es lo más preocupante para nosotros. Han pasado cinco diciembres sin poder convivir con nuestra familia, de estar juntos. Por eso nos preocupa mucho y pedirles que sigamos de la mano todos juntos, así con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedirles que regresen los expertos lo más pronto posible y el alto comisionado que se involucre en la investigación. Para nosotros eso vemos que va a ser muy grande la comisión y con mucha fuerza y con muchas ganas de trabajar para llegar a la verdad. Eso es lo que les queremos decir y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!